Con cariño Ya no me busques ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Ya no me busques ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Convencerme ya no podrás más Es en vano que trates volver En mi pecho ya no agarras más El calor de amor que antes te dié Convencerme ya no podrás más Es en vano que trates volver En mi pecho ya no agarras más El calor de amor que antes te dié Ya no me culpes por haberme alejado Ponte en lo presente Fue por tus falsas acciones Ya no me culpes por haberme alejado Ponte en lo presente Fue por tus falsas acciones Olvidarnos será mejor hoy Sin odiarnos más en la vida Nuestro amor ha terminado ya Son caprichos desde el corazón Olvidarnos será mejor hoy Sin odiarnos más en la vida Nuestro amor ha terminado ya Nuestro amor ha terminado ya Son caprichos desde el corazón Con mucho cariño Para mis hermanas Ruth Italia Ramos cambia por Italia Ya no me busques ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Ya no me busques ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Convencerme ya no podrás más Es en vano que trates volver En mi pecho ya no agarras más El calor de amor que antes te di Convencerme ya no podrás más Es en vano que trates volver En mi pecho ya no agarras más El calor de amor que antes te di Para ti, Brian Guzmán Candia Con cariño Ahora por ti he perdido la fe Por los engaños que has hecho conmigo Pero al Señor todo lo he dejado Por darme hoy tanto sufrimiento Ahora por ti he perdido la fe Por los engaños que has hecho conmigo Pero al Señor todo lo he dejado Por darme hoy tanto sufrimiento Por el Señor todo lo he dejado 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 Gracias.